Nuestra querida pecera fue el escenario perfecto para marcar el regreso a pretemporada de Carlos Villanueva. Y con una sonrisa nos cuenta qué siente al estar de vuelta. Estoy muy contento por estar de regreso, poder tocar otra vez un balón, una cancha, estar aquí con mis compañeros. La verdad estoy muy feliz de volver a regresar. A pesar de unos meses atípicos en su carrera, Villanueva está seguro que es cuestión de días para adaptarse al 100%. Sí, claro, eso creo que no se va a olvidar para nada y nada más queda practicar y afinar lo que falta. Además, su adaptación será más sencilla tomando en cuenta el grupo tan interesante al que se integra. Pues la verdad, talento hay mucho, mucha dinámica. Creo que va a ser un equipo muy competitivo. La verdad que es un equipo muy nuevo, nuevos compañeros, pero sé que vamos a lograr cosas muy buenas. Este sábado 8 de agosto, Doraos de Sinaloa reciben a Cimarrones para el segundo encuentro amistoso en pretemporada. Y Carlos Villanueva dice sentirse listo para jugarlo. Sí, me voy con posibilidades, obviamente no al mismo nivel, pero poco a poco iré agarrando el ritmo para poder estar a la par de todos mis compañeros. Al igual que Villanueva, estamos listos. Y esto sigue de pez. ¡Suscríbete al canal!